Buenos días humanos gente, así es como llamo yo a las personas que visitan la montaña. Yo soy Sergio Andrés Tamayo, director de Coaventuras y el organizador de la carrera por montaña más espectacular del Valle de Aburrá, Quitasol Trail Running. Y nada más y nada menos que por estas ruinas indígenas, este camino arqueológico que tenemos que resaltar en Colombia porque es nuestra cultura. Solo nos hace falta algo, yo como caminante siempre he pedido marcación y es algo básico. Soy dispuesto a hacerlo, solo necesitamos declaratorias como para que uno tenga esa libertad y apropiación de las montañas y sobre todo de estos espacios. Con esas marcaciones, direccionamientos, historia, eso va a encantar al caminante, va a encantar a la gente y sobre todo va a brindar seguridad, fomentar el deporte, la conexión con la naturaleza, y más allá, brindarle tal vez una posibilidad de formalizar guías en todas las bases de nuestras montañas. Eso es excelente. Yo acabo de llegar de Suiza y Suiza es un país que vive de sus montañas. Lo primero que te ofrecen es senderismo, montañismo, súbete allí, todo lo relacionado con montaña. Y acá, el Valle de Aburrá, tiene las montañas más hermosas, sobre 1500, 2800 y 3100 metros de altura. ¡Wow! Lo tenemos todos. Así que bienvenidos, vayan todos a la montaña, que estos son espacios de nosotros. Y gracias. Un saludo bien especial, Ecoaventuras, Corantioquia, por favor, con toda la energía. Y listo. Gracias. Me encuentro con arqueólogos súper especiales que le ponen el corazón a nuestras montañas.